Lo que pueden ver a mis espaldas es la estación de Loma Verde, esta localidad del partido de General Paz que se ubica en el kilómetro 67 de lo que era el ferrocarril provincial desde su nacimiento en la ciudad de La Plata. Esta localidad que nació ya hace 109 años, el 18 de septiembre de este año se van a cumplir 110 años gracias al ferrocarril provincial. Hacia fines del siglo XIX, los ferrocarriles estaban en manos de las compañías británicas del sud y del oeste. Esto llevó a que el valor de las tarifas fuera un problema prioritario, ya que éstas afectaban directamente los márgenes de rentabilidad de los terratenientes. El gobierno intentó utilizar la competencia para intervenir y equilibrar esas tarifas. En 1897 se sanciona la Ley de Ferrocarriles Agrícolas y Económicos. De esta manera, los particulares podían construir bajo requisitos líneas de trocha angosta. A partir de 1904 comienzan a desarrollarse los proyectos promovidos por el Estado y allí nace el ferrocarril provincial. El trayecto comprendía su partida desde la ciudad de La Plata, este sin mencionar el trayecto de Avellaneda a la ciudad de Las Diagonales, hasta la localidad de Mirapampa en el partido de Rivadavia. Además, en sus ramificaciones alcanzaba localidades como 9 de Julio, Olavarría, Azul, Saladillo y Pehuajó, entre otras. El 27 de mayo de 1908, la provincia de Buenos Aires aprueba la construcción de la obra ferroviaria entre la ciudad de La Plata y Meridiano V. Esta obra fue confiada a una empresa francesa. El 21 de abril del año 1910, se inauguraron los primeros 100 kilómetros de trocha angosta de la nueva línea que competiría con el ferrocarril del sur. Don Enrique Udaondo, en su libro titulado Significado de la Nomenclatura de las Estaciones Ferroviarias Argentinas, editado en 1942, en página número 212, dice Loma Verde se denomina por el nombre con que se conocía el paraje antes del trazado del ferrocarril, pues hay una loma poblada de pasto que conserva su verdor la mayor parte del año, situada en el partido de General Paz, provincia de Buenos Aires. Loma Verde Loma Verde es la estación de Loma Verde, esta localidad del partido de General Paz, que se ubica en el kilómetro 67 de lo que era el ferrocarril provincial, desde su nacimiento en la ciudad de La Plata. Este edificio que podemos ver aquí es parte original y parte nuevo, construcciones que se han hecho con el paso de los años, pero por el lugar donde estamos parados en este momento es por donde pasaban las vías del ferrocarril provincial. Este ferrocarril que dijimos empezó a proyectar en el año 1907 y la fundación de esta estación, la localidad de Loma Verde, se dio el 18 de septiembre de 1911. Ya existía este partido de General Paz antes de la fundación de este ferrocarril, pero sin embargo no sucedió la creación de esta localidad del mismo partido hasta el 18 de septiembre del año 1911. Hoy es sábado, como ven el jardín está cerrado. Este jardín, el número 902, es parte hoy día de la vieja estación del ferrocarril provincial, que ya no existe más. Comenzó su clausura en 1961 y ya para luego la década de 1990, donde, como conocemos, todos aquellos que seguimos la historia de nuestros ferrocarriles argentinos, fue una década muy dura, donde se puso de moda esa vieja frase, ramal que para, ramal que cierra. Y dentro de esta recorrida que estamos haciendo por la localidad de Loma Verde, estamos ubicados en la calle principal de Loma Verde, esta que ven aquí, que les estoy mostrando, Chiramberro, ¿sí? Y aquella intersección donde se ve ese edificio es la intersección con la calle San Martín. Uno de los pocos restos que quedan aquí del ferrocarril provincial, allí donde estuvimos hace instantes nada más, el jardín número 902 de esta localidad, y entre el jardín y el tanque de agua podemos encontrar esto. Los restos de un vagón, donde vimos recién la fecha allí abajo, que dice 1907. Imagínense cómo habrá llegado estos restos a la estación Loma Verde. Estamos hablando de 1907. Y lo que pueden ver, allí, es el famoso tanque de agua de Loma Verde, que ahora vamos a ir a ver. Dentro del lugar donde estaba la estación, que es ahí, dentro de ese lugar donde estaba la estación, queda el edificio original y también queda el edificio que se construyó después, que en este caso es el jardín número 902, y también lo que está es la biblioteca de esta localidad. Y siguiendo, en este caso, los restos del ferrocarril provincial que le dio nacimiento a esta localidad de Loma Verde, desde el partido de General Paz, a mis espaldas lo que pueden ver es la toma de agua y también el tanque atrás. Hoy es sábado, no podemos pasar, está cerrado. Pero, sin embargo, esta es una de las pruebas por donde pasaba el ferrocarril, tomaba agua la locomotora y seguía camino, en este caso, hacia Meridiano V. Allá es la estación donde paraba el tren. Estas construcciones que se pueden ver, pileta y todas las demás construcciones que están aquí alrededor fueron instaladas luego, obviamente, son construcciones demasiado nuevas. Y aquí es donde está el lugar donde la locomotora se abastecía para seguir camino. Sincronización Andrea Oroz Esta localidad de Loma Verde donde estamos ahora, en el censo del año 2010, registró una población de 657, aproximadamente entre 657 y 700 habitantes, así que más o menos dense una idea del pueblo que estamos hablando. Todavía sigue manteniendo las características de un pueblo rural. Y para cerrar, los saludos desde aquí, desde la calle Libertad, desde donde se encuentra la iglesia de esta localidad tan hermosa que se llama Loma Verde. Pueden seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo seguramente, o en la descripción. Será, hasta la próxima. Loma Verde